Saludos hermanos cusqueños, gracias por su sintonía, esperamos también que ustedes pasen una linda Navidad. Cusco se está preparando para la celebración de esta Navidad, a cinco días de la Nochebuena. Y nos vamos con Indira Molina, corresponsal de RTL Noticias y Conectados TV, hasta el Cusco. Indira, ¿cómo está el ambiente en el Cusco a cinco días de la Nochebuena? Buenos días, Indira. Buenos días, y bien las indicadas faltan cinco días para celebrar la Navidad, la Nochebuena, en la Ciudad Imperial del Cusco. Ya definitivamente se están realizando todos los preparativos necesarios. Las autoridades han intervenido, incluso las calles de toda esta Ciudad Imperial del Cusco, está todo alusivo, adornado, alusivo a la Navidad. El nacimiento tradicional cusqueño en la Plaza Mayor del Cusco, que pueden disfrutar, claro, está los visitantes, ya sean locales, nacionales o extranjeros. Pero lo más significativo, lo más relevante en Cusco en la Navidad es el Santurrantico, y es una especie de feria que se realiza entre artesanos de la Ciudad Imperial del Cusco, donde se expenden productos alusivos a la Navidad, totalmente tradicionales, como son los niños cusqueños, asimismo también, pues, accesorios o de repente alusivos a lo que viene a ser el pesebre o el nacimiento para nuestro niño. Asimismo, te comentamos que hace dos días aproximadamente, se ha realizado un concurso de villancicos, una explanada del Coricancho organizado por EMUPE, que es la empresa encargada de los festejos de las fiestas de la Ciudad Imperial del Cusco. Y se ha ido realizando diversas actividades a lo largo de todos estos días, vemos también que el comercio ambulatorio ha ido incrementando, entendiendo que nuestros hermanos aprovechan esta oportunidad para poder, claro está, también generar algunos recursos económicos. Ya se siente la Navidad, se vive prácticamente la Navidad en la Ciudad Imperial del Cusco, y todos estamos a la espera del inicio del Santurrantico, y el cual se va a llevar a cabo a partir del día viernes en horas de la mañana. Indira, ¿y cuál es lo típico en cuanto a gastronomía que se suele consumir en el Cusco, nuestra Ciudad Imperial, en estas fechas? En cuanto a la gastronomía en Cusco, por lo general es lo que viene a ser el caldo de gallina, asimismo también preparan lo que viene a ser el adobo, si no me equivoco, y bueno, ya lo tradicional o lo recurrente en esta fecha es el panetón y el chocolate, ¿no? Pero por lo general en una mesa cusqueña en Navidad, lo que predomina es un caldo de gallina. ¡Qué rico caldo de gallina nos estás haciendo provocar, mi querida Indira! Te deseamos una feliz Navidad, y bueno, se han incrementado los precios, ¿cómo está el comercio? La gente está cambiando. ¿Cómo está el movimiento económico en estos días, Indira? Se ha incrementado gran cantidad de comerciantes ambulantes, la venta también se ha incrementado, los precios de algunos productos se han ido incrementando, también entendiendo que estamos a pocos días de la Navidad y muchos pues aprovechan esta oportunidad para hacer las compras, valga decir, los regalos para los niños, los regalos en casa, y obviamente también el comercio pues incrementa, o el movimiento económico incrementa a nivel de la ciudad imperial del Cusco, y lo propio ocurre también, claro, a nivel nacional. ¿Y en la plaza de armas han puesto algún arbolito, han puesto nacimiento? Coméntanos, por favor, Indira. Sí, como pensaba, las autoridades, en este caso el alcalde Luis Beltrán Pantoja Calvo, se han encargado de poner, adornar de forma alusiva la Navidad, todo lo que viene a ser la Plaza Mayor del Cusco, y las principales arterias de la ciudad imperial, valga decir, la Avenida Sol, en la Plaza Mayor específicamente, pues se ha colocado lo que viene a ser el nacimiento, un nacimiento tradicional cusqueño, por lo general se hace llamado respectivo a artistas reconocidos, artistas tradicionales reconocidos de la ciudad imperial del Cusco, para que se hagan cargo precisamente del nacimiento en la Plaza Mayor del Cusco. La tradición es que el 23, antes de las 12 de la medianoche, o antes de, o mejor dicho, el 24, pues el alcalde, junto a algunas autoridades más, se aproximan a la Plaza Mayor del Cusco y hacen el colocado del niño, haciendo un alusivo, claro, está el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Muy bien. Indira, nos has descrito un panorama muy importante, típico cusqueño, de verdad, muchísimas gracias por todos estos detalles. Bueno, y a pocas horas de la noche buena, vamos a estar de nuevo en comunicación contigo, a ver, para que nos hagas un enlace muy bonito de esa linda ciudad, nuestra ciudad imperial del Cusco. Indira, te mandamos un gran abrazo, gracias. ¡Hemos estado en el Cusco con nuestra corresponsal Indira, Indira Molina! Navidad, Navidad, a cinco días de la noche buena. Navidad, Navidad, que es la Navidad. Navidad, Navidad, que es la Navidad. ¿Cómo están las otras regiones? Navidad, Navidad. ¿No dice qué? Han preparado un nacimiento gigantesco, un tremendo árbol de Navidad, en el Cusco. ¿Y en Huánuco? A ver, a ver, dénse una vueltecita por diferentes arterias de Huánuco. A ver, llámenos, a ver, ¿qué cosa hay en Huánuco? ¿Se vive el ambiente navideño en Huánuco o no se vive? ¿Cómo está Trujillo? ¿Cómo está Piura? ¿Cómo está Tumbes? ¿Cómo está Arequipa? A ver, vamos a ir enterándonos poco a poco cómo se vive el ambiente navideño en el Perú.